Bueno, que estamos aquí entre artista, todo arte también, un gran bazar, como su nombre indica, que no falta de nada. Fijaros que lujo de tener aquí, bueno, que para cosas de palacio como hay aquí, un arpa, todo un arpa y un gran artista que mueve esos dedos que, bueno, como los ángeles. Hablamos con Carlos. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena, ¿cómo están? Pues bien, recibí esta invitación de nuestra querida amiga Sandra. Y sabes que a Sandra no se le puede decir que no, entonces con gusto estoy acá trayendo un poco la música del arpa paraguaya. El arpa paraguaya tiene cosas muy especiales y vosotros la hacéis sonar como nadie lo sabe hacer. Muchas gracias, muy amable, tratamos de complacer a la gente. Me decías que el bala ha tenido un gran éxito en esta jornada y precisamente ahora ibas a tocar unos. ¿Contratan mucho también para fiestas privadas, Carlos? Últimamente, pues hay que ser sinceros, no es como antes, en otras épocas pues era mucho mejor, notoriamente mejor, obviamente. ¿Quieres dar tu teléfono por si alguien está interesado en contratarte para un evento? Sí, Elena Olaya, si alguien está interesado que contacte contigo con mil gusto, ¿ok? Lo ponemos en contacto, ahora yo creo que estabas en plena acción para tocar o deleitarnos con el arpa, ¿qué vas a hacer? Voy a tocar un vals del compositor paraguayo Digno García que se llama Luna Llena. Luna Llena, qué bonito, pues nada, aquí vamos a estar pendiente y somos todo oído, gracias Carlos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.